Bueno, buenos días a todos desde la sede de la Organización Panamericana de la Salud en Washington. Bienvenidos a esta sesión informativa semanal de la OPS sobre la pandemia de la COVID-19 en la región de las Américas. Soy Sebastián Oriel del Departamento de Comunicación de la OPS. Algunos de nuestros voceros están aquí presentes en la sede de la OPS, otros están conectados de sus casas, siguiendo todas las recomendaciones de distanciamiento físico. Hoy tenemos traducción al inglés y al español en ambas salas. También esta sesión puede ser seguida a través de nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter. Les recordamos que la sesión durará 45 minutos y tomaremos preguntas hasta alrededor de las 11.45 de esta mañana. Hoy tenemos a la directora de la OPS, la doctora Carissa Etienne, quien les informará sobre la situación actual de la pandemia en la región. Y la acompañan el subdirector de la OPS, el doctor Jarbas Barbosa, el director del Departamento de Emergencias en Salud, Ciro Ugarte, el director del Departamento de Enfermedades Transmisibles, Marcos Espinal, y el director adjunto del Departamento de Emergencias de la OPS, y gerente del incidente para COVID-19, Silvana Aldighieri. Ahora quisiera invitar a la doctora Etienne a dar sus palabras de apertura. Doctora Etienne. El director de la OPS, el director de la OPS, el director de la OPS, y el director de la OPS, el director de la OPS, el director de la OPS, Pero sabemos que la situación no es completa. Hay una urgente necesidad de que los países aceleren y amplíen sus pruebas para lograr una comprensión más precisa de la pandemia en las Américas. Actualmente, 54 países y territorios están reportando casos y la transmisión comunitaria se está reportando en un creciente número de países en las subregiones de las Américas, Norteamérica, Centroamérica, Suramérica y el Caribe. El COVID-19 aún no ha llegado en plena fuerza en la región, sobre todo en América Latina y el Caribe. Y esperamos que este se intensifique en las próximas semanas. Efectivamente, el aumento de hospitalizaciones y muertes que hemos visto en algunos países resalta el hecho de que la situación se mueve a gran velocidad y debemos actuar con urgencia antes de que la tormenta afecte a la mayoría de nuestros países para protegernos nosotros mismos, nuestras familias y nuestras comunidades. El costo de la falta de acción nunca ha sido mayor. Necesitamos una acción inmediata para abordar tanto las necesidades a corto como a largo plazo. A corto plazo, existe una urgente necesidad de ampliar la capacidad de los cuidados intensivos en la región. Apenas esta mañana, la OPA-ES tuvo una reunión virtual sobre la entrega y manejo de los cuidados intensivos para el COVID-19, en donde los ministros de salud tuvieron la oportunidad de enterarse de primera mano de los expertos en China, España y otros países que ya llevaban tiempo manejando estos brotes. Nosotros estamos fortaleciendo nuestra red iberoamericana para apoyar la respuesta del COVID-19 en la región y seguiremos haciéndolo. Y a largo plazo, debemos planear ahora para asegurarnos que los medicamentos y las vacunas que se están desarrollando estén accesibles a nuestra región, especialmente en las comunidades más vulnerables. Quiero aprovechar esta oportunidad para felicitar al presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada, por su propuesta a la OMS de establecer un pool de pacientes, un mecanismo para asegurar acceso equitativo, perdón, se corrige, un pool de patentes, un mecanismo de acceso equitativo que nos ayude a luchar esta pandemia y futuras. Para el marco de preparación de influencia pandémica del OMS, que se aprobó en el 2011, también se presenta una base sólida para la comunidad mundial para facilitar acceso futuro a nuevas herramientas. Estos mecanismos de solidaridad mundial nos permiten equilibrar las necesidades de tener innovación acelerada y acceso equitativo. Y ahora me gustaría centrarnos en algo en lo que todos estamos participando, el distanciamiento social, que sigue siendo nuestra mejor opción para reducir la transmisión y detener la propagación del virus en nuestras comunidades. Impide que los hospitales vayan a sobrecargarse con demasiadas personas enfermas al mismo tiempo y ayuda también a los médicos y las enfermeras de tener que tomar las terribles opciones de saber a qué pacientes se les da la atención y a cuáles no. También es una forma de comprar tiempo para llegar a nuevos tratamientos, medicinas y vacunas que nos permitan luchar contra el COVID-19 y recuperarnos. En breve, las medidas de distanciamiento físico nos dan a la sociedad la oportunidad de responder a la pandemia. Después de seguir estas medidas no es fácil, será difícil para nuestra economía y nuestra forma de vida. Pero la pandemia nos ha enseñado que estas medidas funcionan. Las recomendaciones de la OPS sobre el distanciamiento físico se emitieron porque sabemos que pueden detener la propagación del COVID-19. Son recomendaciones que se alinean con las presentadas recientemente por la OMS. Estamos trabajando con los ministros de salud para ayudarles a implementar estas a nivel de sus respectivos países. No hay un enfoque que se adapte a todas las necesidades. Es imposible aplicar las mismas medidas desde Alarga, Alaska hasta Tierra del Fuego. Sin embargo, los países deben recordar esto en todo momento, asegurándose de que muchos de nuestros países en la región que ya han implementado las medidas de distanciamiento social en toda la comunidad para permitir que los servicios de salud operen dentro de su capacidad, alentador, pero debe mantenerse durante un periodo de tiempo para que sea realmente eficaz. Después de un periodo de distanciamiento social, cualquier intento por hacer una transición a medidas más flexibles debiera tomarse con extrema cautela. Dichas decisiones siempre deben ser informadas por los patrones de transmisión de la enfermedad, la disponibilidad de pruebas del COVID-19 y la capacidad de rastreo a los de los contactos, la disponibilidad de las camas hospitalarias y otros criterios objetivos. El distanciamiento social debe ir acompañado por medidas de apoyo social para garantizar que los más vulnerables puedan cumplir sin un riesgo severo a sus formas de vida, lo que requerirá una capacidad de logística local y nacional adecuada para asegurar que se entreguen medicinas, pruebas, alimento y otros suministros a nuestras poblaciones. El ejecutar estas medidas requeridas para detener el COVID-19 pueden ser perturbadoras, pero el no hacerlo pondrá en riesgo el prolongar esta crisis. El interrumpir el distanciamiento social recomendado demasiado pronto podría tener un efecto opuesto, llevando a una segunda ola de casos de COVID-19 que extendería el sufrimiento y la incertidumbre socioeconómica a más largo plazo en la región de las Américas. No se equivoquen, la actividad económica volverá solamente cuando la gente se sienta segura, cuando se sienten que pueden confiar en que sus gobiernos están haciendo todo lo que pueden para protegerlos, a ellos y a sus seres queridos. Yo le ruego a los líderes de nuestra región que se ganen esta confianza siendo rigorosos, basados en evidencia y con total transparencia en nuestra lucha contra la pandemia. Es solamente implementando las intervenciones requeridas para cada situación orientadas por la ciencia y la solidaridad que lograremos detener y finalmente romper la propagación del COVID-19 en nuestra región. Y luego, juntos, dentro y entre nuestros países, podremos con seguridad volver a ponernos de pie. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias, doctora Etienne. Vamos a comenzar ahora con las preguntas que hemos recibido primero por correo electrónico y luego pasaremos a las preguntas del chat. Así que no duden en escribirlas, ya sea en el chat en inglés o en español, que estaremos tomándolas también. Por favor, escriban su nombre y su medio de comunicación con la pregunta. Además, tengan en cuenta que podremos quedarnos hasta alrededor de las 11.45 de la mañana, hora de Washington DC, por lo que contestaremos la mayor cantidad de preguntas hasta ese momento. Vamos a pasar a la primera pregunta, que es en inglés. La pregunta es de Jim Wise, de Herald de Miami. ¿Qué está haciendo la OPS para ayudar a los países a obtener los reactivos que se necesitan para realizar las pruebas de PCR? Varios países dicen que si bien tienen la capacidad de hacer las pruebas, se les están acabando los reactivos. Doctora Etienne. Creo que tenemos algunos problemas técnicos, no sé. Sí, ok, Doctora Aldigieri va a tomar la pregunta en el momento. Gracias. Sí, gracias por esa pregunta al colega del Herald de Miami. La importancia de las pruebas y el hacer de las pruebas a la gente es clave para la respuesta de la pandemia al COVID-19 en las Américas. Necesitamos tener acceso a estas pruebas. Desde finales de enero, la Organización Panamericana de la Salud ha suministrado más de 500 mil pruebas de PCR a 36 países de la región. La semana que viene, la OPS enviará 1,5 millones de pruebas más de PCR a los países. Y además, antes del final de abril, la OPS piensa enviar 3 millones más de pruebas de PCR, más los reactivos, para fortalecer la red de vigilancia de los laboratorios de los Estados miembros. Sin embargo, es importante que los países planifiquen la ampliación de su red a través de nuevas máquinas y máquinas existentes en los hospitales y las clínicas, para lo cual los países pueden accesar los reactivos a través del fondo estratégico de la OPS. Y la OPS está trabajando estrechamente con los productores a través del fondo estratégico de la OPS para ampliar las opciones de los países. Muchas gracias. Estamos experimentando varios problemas técnicos. Pedimos disculpas. Estamos intentando seguir. Esperamos que nos puedan escuchar. La siguiente pregunta es de Ana Lucía Ola, de Prensa Latina, de Guatemala. Pregunta, ¿podrían indicarme cuál es el riesgo de que haya pacientes asintomáticos con el virus? Un paciente asintomático con el nuevo coronavirus, ¿a cuántas personas podría llegar a infectar? Y también pregunta sobre el uso de la mascarilla, el uso generalizado de mascarilla entre la población, así como el distanciamiento social, ¿pueden contribuir a que estos pacientes asintomáticos no contagien a otros, doctor Espinal? Sí, muchas gracias por la pregunta. Es importante señalar que el principal vehículo de la transmisión del COVID-19 es las personas que tienen síntomas, los sintomáticos son la mayoría de los casos. Ahora bien, hay evidencias ya que hay un grupo de presintomáticos que no desarrollan síntomas en los primeros días y transmiten el virus. Lo hemos visto en poblaciones, con datos de China, ya que se han analizado, y otros estudios. Lo que no se sabe completamente y no se ha podido determinar es si una persona completamente asintomática, ¿cuál es el nivel de transmisión? De ahí la importancia de las medidas de distancia social, del uso de mascarillas en los trabajadores de la salud, en las personas que están enfermos. Se ha determinado, se ha visto datos de que en personas que empezaron sin síntomas y fueron diagnosticados, el 75% de los mismos ha desarrollado síntomas. O sea, un 25% que no desarrolla síntomas. Ahora bien, en algún momento van a desarrollarlos. De aquí el hecho de que todavía no tenemos claro cuál es el porcentaje de personas completamente asintomáticas que pueden transmitir. De nuevo, el vehículo principal es los sintomáticos. Esto se va a dilucidar mejor cuando las pruebas de laboratorio, los test, como acaba de señalar mi colega el doctor Aldigieri, se masifiquen más y se expandan las pruebas de laboratorio en nuestros países y en otros países en los que se está trabajando para ello. Y podremos determinar con más evidencia este porcentaje de potenciales casos asintomáticos y la transmisión. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Espinal. Vamos a pasar a la siguiente pregunta que llega desde Bolivia. Es de Elga Velasco, de la red Unitel. Pregunta. El aislamiento y la cuarentena son medidas que ayudan a detener la expansión del coronavirus. ¿Qué recomienda la OPS a países como Bolivia que analizan ampliar estas medidas y cuán sostenibles son para la población y el servicio médico? No sé si el doctor Barbosa que está conectado puede tomar esta pregunta. Gracias por la pregunta. Esto es muy importante para todos los países, no solamente para Bolivia. Las medidas de distanciamiento social o físico tienen un rol muy importante y deben ser adoptadas al principio de la transmisión comunitaria. El mayor objetivo que tenemos con las medidas de distanciamiento social es exactamente hacer con que la transmisión disminuya su velocidad y no tengamos una ola tan fuerte de transmisión que el número de pacientes más graves que van a necesitar de camas de unidad de terapia intensiva o de ventiladores mecánicos van a sobrepasar la capacidad de los servicios de salud. Cada autoridad nacional debe evaluar su dinámica de transmisión para decidir el momento de adoptar estas medidas. Tenemos en la región, todavía, en América del Sur, todos los países con transmisión comunitaria. En América Central y en el Caribe, hay algunos países que tienen una transmisión comunitaria muy limitada o solo casos secundarios. Entonces, es muy importante esta evaluación. Pero, sin duda, que estas medidas son importantes y se deben evaluar la efectividad para decidir nuevas medidas. Todavía, es muy importante también no olvidar la preparación de los servicios de salud. Coordinar bien con el sector público, con el sector privado, con todos los integrantes de un sistema de salud en un país para tener toda la disponibilidad posible de camas de terapia intensiva, de ventiladores y otros insumos críticos. Gracias. Muchas gracias, doctor Barbosa. Siguiente pregunta viene de Costa Rica y es de Liliane Sánchez, del canal UCR. Pregunta, ¿qué medidas está tomando la OPS para el manejo de compras de equipos de protección para los funcionarios de la salud y para los pacientes en cuidados intensivos ante la avalancha de compras por parte de algunos países, dejando desprotegidos a los de menos recursos? Doctor Ugarte. Gracias. Muchísimas gracias por esa pregunta. Es muy importante. La OPS anunció a todos los países que la necesidad del personal de salud era muy alta y eso se hizo a finales de enero para poder priorizar la compra local de equipos de protección personal. Sin embargo, la situación ha desmejorado sustancialmente y en ese aspecto quisiera resaltar que la OPS tiene mecanismos de compra a través del fondo estratégico que se han movilizado, pero también el equipo de movilización del centro de operaciones de emergencia movilizó todos los equipos de protección personal que teníamos en el almacén humanitario ubicado en Panamá y se enviaron equipos de protección personal a todos los países para el tratamiento de los primeros casos de COVID-19. Sin embargo, eso no es suficiente. Y hay algunos países que están con dificultades muy serias de equipo de protección personal. Se han enviado equipos adicionales, en particular aquellos países que han tenido un incremento masivo de casos, estamos hablando de Ecuador y estamos hablando de países que tienen sistemas de salud, digamos, no tan fuertes y en ese aspecto se han priorizado la compra adicional de equipos. Todos sabemos que deberíamos priorizar la disponibilidad de los equipos de protección personal que existen en este momento en los países para proteger al personal de salud, que es nuestra primera línea de defensa. Existen compras en marcha, existen envíos en marcha, pero también existen dificultades muy serias de logística para hacer llegar esos equipos a los países que tienen menos recursos. Gracias. Gracias, doctor Ugarte. Estamos recibiendo bastantes pedidas, algunas son similares. Tenemos una en ese sentido, quizás quiera agregar algo, doctor Ugarte. Esta pregunta es de Anatoly Kurmanaev, del New York Times, y pregunta en inglés. ¿Cómo describiría usted la disponibilidad de las pruebas de COVID y otros insumos críticos en la región? La América Latina fue, sin duda, la última región de ver un aumento en el número de casos, pero hay crecientes indicaciones de que los gobiernos están luchando por obtener las pruebas necesarias, los ventiladores y el oxígeno. ¿Es cierto esto? Esa es una pregunta muy importante acerca de las pruebas de laboratorio. Yo quisiera por esto darle la palabra al doctor Silván Alighieri. Sí, muchas gracias por esta pregunta. A mediados de enero, justamente el 15 de enero, el equipo alemán Charité en Berlín publicó un protocolo de laboratorio para las pruebas del nuevo coronavirus. Y la Organización Panamericana de la Salud inmediatamente comenzó la adquisición de reactivos y todos los controles necesarios con la ayuda del Hospital Universitario de Berlín. Así como capacitó y equipó a los países de la región, antes de finales de febrero, ya la OPS había logrado capacitar a 29 laboratorios de salud pública nacional de la región, número que ha aumentado desde entonces. Y estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance, dado el complejo mercado del momento, para proporcionarle a los laboratorios nacionales y las redes nacionales los reactivos tan críticos para el monitoreo de la pandemia y la prueba de los pacientes. Esto es lo que podemos decir acerca de la situación actualmente en la región de las Américas con respecto a la logística de las pruebas. Gracias. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de Diana Tinjaca, de la agencia de Noticias F. Pregunta, ¿hay preocupación en algunos países por las crecientes muertes de médicos y en algunos también protestas de estos profesionales en demanda de mayor equipo de protección? ¿Cómo ven la situación de los médicos a medida que avanza la pandemia en América Latina? ¿Qué recomendación tienen? ¿Doctor Barbosa? Gracias por la pregunta. La protección de los profesionales de la salud es una acción fundamental. Primero porque tener los profesionales de salud con todos los equipos de protección personal, cumpliendo todas las recomendaciones técnicas que ha brindado la OPS, es esencial para que puedan seguir prestando el buen servicio que están prestando, salvando las vidas de las personas. La protección de esos profesionales es muy importante. Desde el principio de la pandemia, la OPS ha enviado para todos los países las recomendaciones sobre los equipos de protección personal, con todas las recomendaciones también, para que sea posible tener en cada hospital, en cada hospital de su país que está recibiendo pacientes con COVID-19, que esos equipos estén disponibles para las personas. Los profesionales de salud deben tener toda la prioridad para algunos insumos, por ejemplo, como las máscaras cirúrgicas. Eso se debe reservar para ellos. Entonces, es muy importante tener datos en cada país, y tomar cuando hay un brote en un hospital, cuando hay algún profesional que está infectado con COVID-19, evaluar exactamente lo que se necesita mejorar, lo que se necesita perfeccionar en este servicio para evitar nuevas contaminaciones de profesionales de salud. Gracias. Muchas gracias, doctor Barbosa. La siguiente pregunta viene del diario Sin Embargo de México, de Guadalupe Fuentes. La pregunta es, ¿tienen alguna estimación de qué países de América serán los más afectados por esta pandemia? Doctor Espinal. Muchas gracias por la pregunta. Lo que hemos observado ya, tenemos países como Brasil con 22 mil casos, Perú con unos 10 mil casos detectados, siguiendo Ecuador y Chile, y luego Panamá, República Dominicana. Ahora bien, esto no significa que son los países más afectados, porque como muy bien se ha hablado de la escasez de pruebas, y se están haciendo los esfuerzos para aumentar el número de pruebas, los países tienen que acelerar el número de pruebas. ¿Por qué? Porque eso va a determinar mejor el nivel de casuística de los mismos. No es igual. Si vemos un país, por ejemplo, como Chile, que ha hecho 85 mil pruebas hasta ahora de laboratorio, entonces ha podido determinar que tiene 10 mil casos. Lo importante es que se sigan aplicando las medidas. Vemos incremento en todos los países en este momento, y todos van a estar afectados. Creo que no es, sería un poco cuesta arriba empezar a señalar países más que otros afectados, porque lo que estamos viendo es que ya la región tiene transmisión comunitaria amplia, y el mensaje es que los países tienen que seguir preparándose, no bajar la guardia, porque van a seguir habiendo aumento de casos. Ahora sí, como decimos, en la región, Brasil lleva la delantera con unos 22 mil casos. Sin embargo, hay que también tomar en cuenta el aspecto poblacional. Brasil es un país con una población muy grande, y eso debe tomarse muy en cuenta cuando se hacen los análisis. Ya más adelante, cuando se aumente la detección de los mismos y el número de pruebas realizadas en la región, podrá verse con más factibilidad y más claridad la magnitud del brote en la región de las Américas. No olvidar que Estados Unidos y Canadá también tienen, Estados Unidos, el mayor número de casos en la región. Muchas gracias. Gracias, doctor Espinal. Estamos recibiendo varias preguntas por el chat, algunas sobre temas comunes, como mencionaba, y la siguiente pregunta en inglés que hemos aglomerado va en el sentido de… La OPS está preocupada por el creciente número de respuestas negativas que vienen del gobierno de los Estados Unidos acerca del liderazgo de la OMS y la transparencia, sobre todo cuando se trata de China. ¿Quizá la doctora Etienne pudiera responder esta pregunta? Sí, por supuesto. La OMS es una organización de Estados miembros. Y para enfrentar esta pandemia, la OMS y sus Estados miembros, y la sociedad civil, el sector privado, y todos los otros sectores deben participar plenamente. No es el momento de que la OMS le quite sus ojos a la pandemia. Debemos seguir trabajando todos juntos y debemos centrarnos tanto en la OMS como por extensión en la OPS para que podamos apoyar a los Estados miembros, para que puedan lograr con éxito un resultado positivo con el COVID-19. Estoy seguro de que los Estados miembros quizá quieran evaluar cómo ha sido nuestra respuesta, cuáles han sido las lecciones aprendidas. Pero, mientras tanto, debemos seguir trabajando con nuestros Estados miembros, que es justamente lo que está haciendo la OPS. No estamos perdiendo de vista la necesidad de atender a nuestros países, de trabajar de manera asidua con todos nuestros Estados miembros para ayudarles a comprar los recursos necesarios que necesitan para que los tengan con respecto a los aspectos técnicos de la COVID-19 para mejorar su capacidad y la calidad de sus servicios. Me parece que es lo que nosotros, como una organización de Estados miembros, debemos hacer en este momento. Muchas gracias. Siguiente pregunta del chat viene de Alvinson Linares, corresponsal de Telemundo. Dice, hemos hecho una serie sobre las condiciones de los sistemas sanitarios en Centroamérica, en países como Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala. No hay más de 200 respiradores para la población de cada uno de esos países y el personal médico denuncia que no tienen insumos para diagnosticar y tratar a los enfermos. ¿Cuál es la recomendación de la OPS para estos gobiernos que tienen muy pocas unidades de cuidados intensivos y respiradores mecánicos? Quizás el doctor Barbosa puede tomar esta pregunta. Gracias. Gracias por la pregunta. La pandemia de COVID-19 puede ser un desafío mismo para sistemas de salud en países desarrollados. Nosotros aprendemos con Itália, aprendemos con Nueva York, aprendemos con algunas ciudades en España y Francia que, si la transmisión comunitaria disemina con mucha velocidad y alcanza un cierto nivel, mismo en países ricos, eso es un desafío para los sistemas de salud. Para algunos países de nuestra región que tienen temas de salud más fragilidades, pueden enfrentar más dificultades y más desafíos. Para estos países, la OPS está brindando una cooperación diferenciada. Especialmente para estos países, las pruebas de diagnóstico de laboratorio que mencionamos que ya se distribuyen, casi 500 mil y tenemos más de 1,5 mil en la próxima semana van a ser direccionados. También para estos países, la OPS de su stock de emergencia envió equipos de protección personal para el manejo de los primeros casos. Hay que mobilizar, sin duda, la solidariedad internacional para que los países que tienen más desafíos, que tienen los sistemas de salud con más dificultades, tengan acceso equitativo a los insumos médicos críticos para responder bien a la pandemia de COVID-19. Muchas gracias. Gracias, doctor Barbosa. La siguiente pregunta también del chat viene de Ángel Mazariegos Rivas de la agencia ACOTE de Guatemala. Son dos preguntas relacionadas y pregunta cuántas pruebas ha donado OPS a los países de América en total y pregunta si la OPS da algún seguimiento al uso de las pruebas después de hacer la donación o el trabajo concluye con la entrega y cada estado es responsable de cómo las utiliza. Doctor Aldighieri. Gracias por la pregunta y la respuesta va a aplicar a todos los países. Como dije anteriormente, hemos concentrado nuestro trabajo desde finales de enero en fortalecer laboratorios y redes existentes. Para América Central se hizo en colaboración con el Instituto Nacional de Diagnóstico de Referencia Indre en México y hemos capacitado a todos los países de América Central y del Caribe de habla español. Estamos entregando de manera regular, estamos yo creo en este momento en el quinto envío de pruebas moleculares. También estamos facilitando y comprando en el mercado internacional enzimas y kit de extracción de RNA para esos mismos países. El trabajo nuestro no se limita al trabajo de la compra y de la selección de los insumos. Cada entrega está seguida por un grupo de virólogos de la OPS de manera remota a través de todos los medios de comunicación que tenemos, incluyendo con videoconferencia, para asegurar el funcionamiento adecuado de esas pruebas, lo que llamamos en inglés troubleshooting. Cada laboratorio tiene un acceso siete días de la semana a un grupo de virólogos de la OPS para reorientar, recalibrar y asegurar la mayor calidad a su trabajo de confirmación y investigación. Gracias. ¿Puedo complementar? Sí, yo complementando a mi colega el doctor Aldigieri, es importante recordar que la OPS tiene oficinas en los países y también se hace el seguimiento desde nuestras oficinas de país, porque tenemos expertos en infecciosas, en emergencias, en todas nuestras oficinas. Así que, no solamente, además de los virólogos, nuestros representantes y nuestras representaciones están en contacto directo con los ministerios de salud y con las unidades que le dan seguimiento al brote en cada país, dándole seguimiento no solamente a las pruebas, pero también al número de personas afectadas y a diario la conversa con las autoridades nacionales. Gracias. Muchas gracias. Siguiente pregunta es de CNN en español, en Nicaragua. Pregunta sobre distanciamiento voluntario. El gobierno ha orientado a miles de trabajadores públicos las visitas casa a casa para dejar información. ¿Es recomendable? Quizás, doctor Ugarte. Muchísimas gracias. El control de esta pandemia implica algunos aspectos fundamentales. El primer aspecto fundamental es detectar a las personas que son portadoras del COVID-19. Y para poder hacer eso, se requiere implementar vigilancia epidemiológica. Implica establecer una estrategia de diagnóstico, de toma de muestras y también hacer las muestras adecuadamente. Aquellos que son detectados tienen que tener un aislamiento. Y un aislamiento específico, aislamiento significa que nadie puede entrar o salir de los lugares donde están esas personas infectadas si es que no llevan los equipos de protección personal adecuados. Si es que se detecta que hay personas que han estado en contacto con esas personas y que no estuvieron protegidas durante ese contacto, se requiere hacer la cuarentena de todos los contactos. Hago esta introducción porque es extremadamente importante comprender que si estas medidas se llevan a cabo adecuadamente, estrictamente de acuerdo a las normas y los procedimientos, Entonces, el distanciamiento social es un elemento complementario, pero extremadamente útil para que los países puedan reducir la curva de la epidemia y reducir la transmisión. Es por eso que el distanciamiento social en casi todos los países del mundo se están aplicando para poder proteger no solo a la población, pero también a nuestro recurso más valioso, que son los servicios de salud y el personal de salud, que en países, como ya lo dijo el doctor Jarbas Barbosa, son superados muy fácilmente cuando perdemos, a ver, la trazabilidad de la diseminación del virus en los países. Gracias. Muchas gracias, doctor Ugarte. La siguiente pregunta es de Amanda Muñoz, de La Diaria de Uruguay. Pregunta, ¿cómo se contabilizan las muertes por COVID-19 cuando hay una fuerte incidencia de la enfermedad de base, pero también de la COVID-19? ¿Cómo sugiere la OPSOMS hacerlo? Doctor Barbosa. Gracias, color pregunta. Hay reglas que son bien diseminadas entre los médicos de cómo llenar los certificados de defunción durante todo el tiempo. En ese certificado se llena la causa básica y las otras causas que contribuyeron para la muerte. Entonces, una persona tiene un diagnóstico, por ejemplo, de COVID-19 y también tiene hipertensión, la muerte es por una neumonia debido a COVID-19, el médico, siguiendo las recomendaciones universales que son establecidas por la Organización Mundial de la Salud, va a llenar como causa básica COVID-19 y poner como causa secundaria la hipertensión arterial. Todos los médicos tienen esa información y eso es muy importante para facilitar la comparabilidad entre los países. O sea, el número de defunción de un país pueda comparar con otros países. Gracias. Gracias, doctor Barbosa. Tenemos varias preguntas vinculadas con México, tanto de El Sol como de Milenio y La Octava, por el chat. Y, bueno, una de ellas pregunta de Milenio Televisión. En 2014, contagios de COVID-19 y 332 muertes en México, la OPS considera necesario declarar la fase 3 o en qué tiempo sería necesario que México entrara en dicha etapa de emergencia sanitaria. Doctor Barbosa, quizás. Gracias. Gracias por la pregunta. Mira, la decisión sobre decretar emergencia sanitaria en un país es de la autoridad nacional de este país. Nosotros tenemos oficinas en prácticamente todos los países de la región, incluso en México. Y ahí nuestro trabajo es de apoyar las autoridades de cada país, incluso en México, para evaluar los datos, evaluar la situación y apoyar la toma de decisión por parte del gobierno de un país. Cuando tenemos un número de, una tasa de mortalidad, de letalidad, que parece muy elevada, pueden estar ocurriendo dos cosas, al menos. Una es que el número de casos no se está con la capacidad de detección. Entonces, el número de muertes es real, el número de defunciones que está efectivamente ocurriendo, pero el número de casos está con un reporte muy inferior a la realidad. Esto está pasando en varios países del mundo. Al mismo tiempo, es importante monitorear lo que está pasando en los hospitales, en los servicios de salud. Son dados que todos los ministérios están monitoreando, que nosotros estamos ahí brindando una cooperación técnica para evaluar la situación y apoyar la toma de decisión que cada país lo está haciendo a su tiempo y de acuerdo con la legislación que tiene en su país. Gracias. Muchas gracias, doctor Barbosa. Ya estamos llegando al final de esta sesión. La última pregunta por hoy que vamos a tomar viene de Matías Loewi, colaborador de Medscape y Forbes en Argentina. Y dice, aunque la incertidumbre alrededor de cada nuevo virus o epidemia emergente es esperable, ¿cuál es el aspecto de la diseminación de esta pandemia que más los ha tomado por sorpresa? ¿Qué enseñanzas deja para futuras epidemias? Doctora Etienne. Gracias por la pregunta. Sí, para nosotros la tasa y magnitud de la transmisión ha sido sin duda una de las cosas que más nos ha impresionado. Y el volumen de casos infectados y la sobrecarga de nuestros sistemas de salud y la casi incapacidad de aceptarlo. Quizá en la OPS no fue tanta la sorpresa porque por ahí por noviembre sentimos que había llegado el momento de revisar los planes en casos de pandemia. Y en noviembre llamamos a nuestro personal de emergencia y les pedimos que buscaran los planes de pandemia por si acaso. La primera semana de diciembre estos se le presentaron al grupo asesor ejecutivo y a la gerencia ejecutiva. Y la instrucción que se les dio es que trabajaran con todos los estados miembros para revisar los planes de cada estado miembro y tenerlos a la mano y listos. Pero permítame decir que a pesar de ello fue casi difícil predecir la magnitud de esta pandemia. Esta pandemia realmente ha excedido todas las que hemos visto en cuanto a su magnitud. Y también me sorprendió nuestra incapacidad de disponer de los recursos de equipo de protección de las pruebas masivas, etc. Y la casi falla del mercado que ocurrió con respecto a estos recursos tan requeridos. Pero a pesar de ello pienso que el mundo ha enfrentado esto, hemos aprendido lecciones de las infecciones respiratorias agudas, tenemos una red. Y como dije, hemos trabajado con nuestros estados miembros para que aprendan a enfrentar muchos brotes y tener las respuestas disponibles. Así que en la región de la OPS, en cierto modo, podría decir que hemos tenido cierto nivel de capacitación y de desarrollo y de formación del personal para enfrentar situaciones epidémicas y brotes de enfermedades infecciosas. Pero permítame aprovechar estos últimos momentos para apelar especialmente al sector privado. En realidad, el sector privado tiene que ser una parte integral de la respuesta al COVID-19. Y debo pedirles primero que ayuden a nuestros países de América Latina y el Caribe a resolver quizá el desafío más inmediato y grande, que es el acceso a atención y pruebas de calidad y adecuada para el COVID-19. Quiero apelar en especial al uso de las pruebas rápidas, que podamos tener acceso a las pruebas rápidas de alta calidad y en cantidad suficiente como para poder enfrentar las necesidades de esta pandemia. Y deseo también pedirle al sector privado que por favor trabajen con los gobiernos para poner a disposición de ellos los recursos que ustedes como sector privado tienen disponibles en apoyo a esta respuesta. Y por último, al sector privado también a medida que proceda esta pandemia y hay efecto económico a millones. Trabajen con nuestros socios, trabajen con nuestros aliados y con los gobiernos, por favor, para fortalecer las redes de seguridad para todos, pero en especial para los más vulnerables. Creo sinceramente que la cobertura de salud de una persona no debe depender de si tiene un empleo o no. El acceso a los servicios de salud de la familia y de la comunidad no debe depender de la situación económica de la familia o de la comunidad. Necesitamos la fuerza del sector privado si es que hemos de lograr enfrentar efectivamente al COVID-19. Y una vez más, pido a todos los sectores a que nos acompañen, porque es solamente de esta forma unificada que podremos realmente tener éxito en esta lucha contra el COVID-19. Una vez más, muchas gracias por asistir a esta sesión informativa y esperemos verlos la semana que viene. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Etienne. Entonces, sí, hemos llegado al final de la sesión de hoy. Pedimos disculpas que no hemos podido contestar a todos las preguntas. Enviaremos en breve las palabras de apertura de la directora, así como la grabación de esta sesión. Y pueden seguir en contacto con nosotros a través del correo electrónico a mediateam.pajo.org. Y les contestaremos lo antes posible. Gracias a todos y que sigan bien. Saludos. Gracias.